Bienvenidos al sorteo número 6153 de Cafeterito Noche para hoy lunes 9 de mayo, los acompañados delegados de apostar y lotería de Risaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras, compre tu raspa y listo, en todos los puntos apostar su suerte y facilísimo, raspe gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, muy atentos, el número ganador es el 4, 1, 2, 7, verificamos 41, 27, delegado por favor me confirma si este resultado es correcto, el resultado es correcto, felicitamos a todos los ganadores y recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.